Si estás utilizando tu ordenador, puedes modificar la configuración de los subtítulos en la rueda situada en la parte inferior del vídeo. Haz clic en el apartado de subtítulos y elige uno de los idiomas. Si no aparece el idioma que quieres, escoge Traducir automáticamente, donde encontrarás una lista con muchos idiomas para que selecciones el que prefieras. ¡Gracias!